¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos a comer rico hoy entonces? ¡Ah, por supuesto! Me parece. Vamos a ver entonces cuáles son los ingredientes del día de hoy. Gracias a Pío Lindo. ¡Pío lo mejor! ¡Por eso Pío Lindo presenta! Dos onzas de vino blanco, tres cucharadas de orégano fresco finamente picado, dos dientes de ajo finamente picado también, sal y pimienta al gusto. Todos los ingredientes del día de hoy, gracias a nuestros amigos de Pío Lindo. ¡Pío lo mejor! ¡Por eso Pío Lindo presentó! Pío más sabor, por eso Pío, el mejor pollo que es Pío Lindo. Coma rico, ya usted lo sabe y por generaciones nosotros hemos disfrutado de lo delicioso de Pío Lindo, así que ya lo sabe, Pío la mejor calidad, porque Pío es el mejor pollo Pío Lindo. ¡Pío Lindo! ¡Manos a la hora, mi querida Evelyn! Así es. ¡Muy bien! Le damos con todo. ¿Está segura usted? ¡Ah, muy segura! Yo voy a hacer su subchef, ¿le parece? ¡Ah, perfecto! ¿Usted me va a ayudar? Yo le voy a ayudar. ¡Muy bien! Yo me voy a comer lo que usted prepara. Así la voy a dar. Muy bien, está bien. Entonces, bueno, vamos a empezar a calentar nuestro sartén, luego ponemos la mantequilla, ¿a qué derrita? ¡Ay! Ya tenemos nuestro pollo salpimentado y lo vamos a llevar a cocinar. ¿Eso está... ah, no, no está partiendo el sartén. Eh, no. Este es aquí, es al gusto. Si queremos lo podemos poner... ¿Por qué es la esposa? Exacto. Entonces, aquí ya lo ponemos a sellar. Para que las personas lo sepan, datos importantes que me gusta a mí preguntarle a los chefs, a la hora de poner una pechuga de pollo de un grosor, pues, regular, ¿cuánto tiempo tenemos que dejar de lado y lado la pechuga para que se cocine completamente? Muy bien, perfectamente. No, cinco minutos de cada lado. Y es cierto de que tenemos que dejar los cinco minutos ahí y después darle la vuelta de cinco minutos, no estarle dando vueltas. No, no, no. ¿Por qué uno piensa que ahí tengo que estarle dando vueltas cada treinta segundos? Eh, no. Nosotros lo tenemos que dejar cinco minutos de lado a lado para que... Ah, ¿cuál o qué? ¿Medio? Medio, medio. Medio, porque lo que queremos es de que el pollo haga una costra para que a la hora de comerlo esté jugoso, no esté reseco. Si yo vengo y lo pongo y lo estoy para darle vueltas, entonces no se me está dorando a como yo quiero. Ok. Entonces tenemos que dejar y estoy observando de que se me esté sellando mi pollo. Ay, para que no se pegue. Usted puede observar acá con mantequilla y un sartén de teflón. De teflón. Buenísimo para que no se nos pegue. Exacto. Usted podrá ver ahí. Ya tenemos un sellado y este va a llevar otra cocción. Cuando ya tengamos nuestra salsa, entonces lo dejamos ahogar ahí. Por eso le dio vuelta ahorita. Exactamente, porque lo vamos a tener que poner dentro de la salsa para que termine de cocinar. Ah, va. Ah, exacto. Sí, porque de pronto uno no sabe y bueno. Eh, no. Para los principiantes también a la hora de partir el pollo y si ve que el pollo adentro está rosadito, no se puede comer. No, no lo podemos comer. No, no lo podemos comer. Ah, hasta que esté completamente blanco. Exactamente. Aquí si nosotros queremos ya que sea una cocción más rápida, entonces ya venimos y lo partimos para que cocine más rápido. Ok. Otra, también lo que podemos hacer, yo puedo llevarle aquí una cocción previa. Ahora, lo pongo en un paico y así lo puedo llevar al horno. Pues. Termine de cocinar dentro del horno. Me encanta. Y el pollo es tan rico, ¿verdad? Delicioso. Es lo más sano. El pollo. Claro. Muy bien. Entonces dejamos de que se nos estén sellando nuestras pechugas. Ajá. Mientras tanto, tenemos nuestro ajo, que es lo que vamos a ponerle, el orégano, para poder hacer nuestra salsa. Como les digo, es una receta bien fácil, bien sencilla, pero deliciosa. Ok. Se van a chupar los dedos. Me encanta. Y esta cantidad de ingredientes que pusimos, Evelyn, ¿es para cuántas porciones? Este, para de tres a cuatro porciones. Yo de aquí yo puedo sacar dos porciones de cada pechuga. Ok. Bueno. Bueno, yo me comería todo eso, la verdad. Sí. Si son hombres, sí. A cambio, nosotros las mujeres es... Ay, no sea mentirosa, por favor, que las mujeres también, mire, son de buen comer. Sí, de verdad. Bueno, y para todas las mujeres el consejo es típico, ¿verdad? Cuando uno está saliendo por primera vez con la pareja, con la novia, la lleva a una cenar. Ah, con un poquito. No, cállese. Uno quiere llevarla a un buen lugar, porque es la primera cena, ustedes lo saben. ¿Y qué va a pedir? Una ensalada. Por favor, chula, no pida la ensalada, pida el plato fuerte de una vez, porque a los meses, ya va a pedirse todo el plato con potes. Exactamente. Y se va a repetir. No, hombre, la entradita que el caballero también sepa de qué, sepa de qué tiene que atener. Exactamente. Para mí no hay nada, de verdad, no hay nada mejor que una mujer que coma bien. Entonces, exacto. Entonces, aquí ya podemos ver que ya nuestras pechugas ya están selladas, como doraditas, ¿verdad? Claro. Muy bien. Entonces, las vamos a sacar. ¿Ustedes pueden comer? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí me gusta comer, sí me gusta comer. Es que es rico, ¿verdad? Sí. Para eso no son de malas libritas que tengo. Yo la veo a usted re bien. Ah, sí, por supuesto. Guapis. Muy bien. Bueno, entonces las vamos a retirar. Ajá. Y ya vamos a poner nuestro orégano en el mismo sartén, porque ahí ya quedó un poquito de grasita del pollo. Ok. Le pongo el orégano. Pongo el lago. ¿Y esto es? Vino. ¿Me lo tomo? Eh, después no lo podemos tomar. Sí, sí, después le voy a darle su copita aérea. Qué alegre. No, este es el que yo le voy a poner. ¿Lo he hecho? Por favor. Sí. Vamos a retirar un poquito. Ahí estamos, perfecto. ¿Y botecas de qué? Eh, casi la mitad que me botó, ¿verdad? Pero no importa. Bueno. Tranquila. Venimos preparados, ¿verdad? No pasa nada. No pasa nada. Ahí tenemos más bien. Pero, por supuesto. Muy bien. Le vamos a poner la crema. Ajá. Qué delicioso. Ya se siente. Ya se siente el olor de orégano, de ajo. Que el ajo es lo que más sabor le da a la comida, ¿verdad? Y el sabor, el olor al vino también como... Delicioso. Sí. Delicioso. Tenemos que usar un buen vino para poder cocinar. Si no, pues, nuestro platillo no nos va a quedar muy bien, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando ella suelta la abolición, entonces le vamos a agregar los quesos. El queso es la cantidad, decía. Sí. Yo soy quesera, entonces yo le podría poner todo el queso. Sí. ¿Cuál es tu queso favorito? Sí. Pero me encanta el queso panela, más si va frito. Delicioso. Sí. ¿Sabe que últimamente, a mí me gusta también mucho el queso, pero últimamente estoy como adicto al queso pecho? Ah, riquísimo. Rico. Riquísimo. El queso azul donde lo dejan. Fíjese que no soy tanto de queso azul, ¿verdad? ¿Por qué? No sé, no, no. ¿El sabor? ¿Muy fuerte? Es muy fuerte, sí, me gusta, pero no es mi primera opción. Pero le podemos ponerle el queso crema, que es azul. Bueno, vamos a ponerle, aquí ya tengo pimienta con sal, ya tengo preparada mi sal y le vamos a ponerle la sal con pimienta. Tenemos que tener mucho cuidado porque el queso tiene sal, entonces puede hacer de que se nos pueda salar. Entonces, un poquito. Ya teniendo nuestra salsa, vamos a partir aquí las pechugas para que se nos cocinen más. Y las vamos a dejar, exacto. Esta es la pechuga, es fácil. Ah, qué rico huele. Sí, delicioso. Como le dije, es una comida italiana, donde es facilísima. La comida italiana es la gastronomía más fácil que nosotros tenemos. Qué rico. Bueno, y esto lo podemos acompañar, entonces, con un vinito blanco, un vinito rosado, puede ser también. Yo les aconsejo un vino blanco. Sí. Un vino blanco lo podemos acompañar con pasta, con una pasta solo cocida con un poquito de sal y nada más. Y lo podemos poner con esto, pues a mí me encanta con chiles morrones asados o con cebolla asada. Entonces, es donde nosotros lo vamos a presentar. 9.56, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Aquí estoy. Tenemos que seguir con más, señora y señor. Vamos a ir a ver juntos el paso a paso de lo que hoy estuvimos preparando aquí en Viva la Cocina. Ese segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. A ver, entonces, el paso a paso de lo que estuvimos realizando hoy. ¿Qué hicimos? Hoy preparamos, señores y señores, pechugas de pollo en salsa de queso y orégano. Calentamos un sartén y derretimos la mantequilla. Llevamos a dorar las pechugas previamente salpimentadas y luego reservamos en el mismo sartén. Agregamos el ajo y el orégano. Luego agregamos la crema. Cuando suelte la ebullición, dejamos caer los quesos y movemos con fuete para que este no se agrume y el queso lo agregamos después y después le agregamos el vino. Si la salsa está un poco espesa, agregue un poco de leche, salpimiente al gusto. Deje caer las pechugas en la salsa. Deje caer las pechugas en la salsa. Y bueno, lo dejamos cocinar por cinco minutos. Pon atención, este pollo se puede acompañar con pasta, morrones asados y cebolla morada asada. Gracias y el aplauso para nuestra querida Evelina Opega. ¡Qué lindo! Gracias Evelina. Haga la invitación a todas las personas para que vayan por favor al Eintecap y que sean unos increíbles chefs. Muy bien, pues les hago la invitación a todas las amas de casa que se acerquen al Eintecap. Tenemos pues que en casi toda Guatemala damos muchos cursos, cursos de cocina internacional, cocina guatemalteca, cocina saludable, ensaladas, tenemos de todo. Entonces les invito a que se acerquen a Eintecap para que vayan a aprender y dar una exquisita comida a sus familias. Bueno, ¿y qué hicimos? Entonces después sacamos el pollito y ya lo pusimos en este platito de chile morrón, ¿verdad? Exactamente, tenemos un chile morrón asado. Simple, solo hacer el chile y ahí podemos hacer nuestro montaje del pollo con su salsa. Me encanta, muchísimas gracias entonces. Bueno, en honor a Loren Quinto. ¡Vual! Por favor, les dejo el plato para que ustedes coman, no importa, eso no se les pasa nada. Y tú el vinito. Y yo me quedo con el vinito. ¡Qué rico! Bueno, hasta mañana, señoras y señores. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!